Santiago, un poquito para... Yo tengo que decir que lastimosamente hay, digamos, en lo que podríamos decir el segundo nivel de toma de decisiones en el sector agropecuario, organizaciones que están trabajando para la Unión Europea. Y yo voy a dar nombres, ¿por qué no voy a dar nombres? O sea, si tienen vergüenza, asuman por qué tienen vergüenza. O sea, si no tienen vergüenza, todo bien. La Capro y la Asociación Rural del Paraguay, que entre paréntesis, hoy tuvo elección. ¿Cómo puede ser que haya organizaciones como Capro, por ejemplo, que estén haciendo lobby? Sandra Noguera todos los días está en la Casa del Presidente haciendo lobby, y por lo visto con éxito, porque hicieron el decreto 1541, para arrodillarnos frente a la Unión Europea, Santiago. Bueno, hay organizaciones, la Capro representa principalmente a multinacionales, y creo que están jugando sus intereses particulares, que podría hasta ser genuino, pero dejando de lado a los intereses generales. Esto es la continuación de un proceso que ya lo habíamos anunciado, ya hace más de un año o dos, en que veíamos que se iban a imponer reglas. Primero, nuestro temor eran reglas comerciales, solapadas de proteccionismo ambiental, y hoy vemos que no solamente van a eso, sino mucho más allá, quieren imponernos reglas, modificar nuestro reglamento, nuestro ordenamiento jurídico interno, decirnos cómo producir, y qué debemos producir y bajo qué condiciones. Entonces, algo sumamente complejo, y es algo absolutamente preocupante para los productores, y por sobre todo los pequeños productores, que van a quedar en una situación bastante difícil, si este tema no se maneja adecuadamente. Ahora, ahí, Raminio, voy un poquito a la cuestión que pretenden hacernos creer Sandra Noguera y compañía, o mi querido amigo Ramiro Maluf. Supuestamente, los que nos estamos oponiendo a esto, no entendemos. Y somos una especie de... Somos una especie de personas, digamos, que no comprende el movimiento del universo. O sea, nos tratan de idiotas, en síntesis. Pero me gustaría mucho saber cuál es el sentimiento, pero cuál es la información que administran ustedes entre los productores. Bueno, como productor, principalmente lo que vemos, de que el Paraguay es número uno en producir ecológicamente. Como pequeño productor, siembra directa, producimos carne, sirvo, el producto pastoril, de que en Valle de Puebla, como se debe, un ejemplo de producción. Y la Unión Europea, viéndolo como que es su país, su entorno. Entonces, la reglamentación que quiere imponer acá, no es adecuado. ¿El por qué? Porque como pequeños productores, nosotros cuidamos, ahora cuidamos a la hora de vida, el mayor tesoro que tenemos. El mayor tesoro que tenemos es nuestra tierra. Ahora, imagino la universidad, ahora como pequeños productores, es tener el título de propiedad. Y ese título de propiedad, tanto anhelamos, muchas veces no podemos acceder. A o B motivo, si es tierra del Estado, imposible. Más de 3.000 asentamientos irregularos en Paraguay va a llevar. Entonces, el primer requisito es el título de propiedad. Segundo, la plataforma del Ministerio de Industria y Comercio. El Ministerio de Industria y Comercio, ¿qué va a entender de producción? La realidad que, como productor, pequeños productores de hierba, oñegina de hierba, si no estás ahí, ni en medio de UPP, vas a comprender la realidad de una planta, como le puede explicar después el ingeniero Santiago. El cultivo no puedes anticipar. Es una planta, como un ser humano, no sabes qué le va a pasar, qué atacar. Y la plataforma que ellos, que quieran implementar, es inviable para nosotros, como pequeña finca. Cuando vos hablás de plataforma, ¿de qué estamos hablando? Del Ministerio de Industria y Comercio. ¿Mandaron ya algo? Tienen una plataforma que, supuestamente, que quieren implementar, de cada parte, por ejemplo, MADE, INFONA, INDI, unas cuantas plataformas y que actúan en esas instituciones que hoy miscuita lo que es la producción. O sea, vos tenés, a ver si entiendo bien, nomás, a ver si entiendo bien. El Ministerio de Industria te mandó a vos y a los productores unos requerimientos que hay que poner. ¿Cómo lo decían? Así mismo. Por ejemplo, ¿cuándo fue eso? A través del grupo de WhatsApp. Entonces, a través del grupo de WhatsApp, ya puedes ver la forma, la forma de trabajo que quiere implementar. Entonces, cada institución es gestionado, principalmente la Unión Europea. Como productor, como paraguayo, yo entiendo de que el Paraguay, en el 14 y 15 de mayo de 1811, ñandeja, tiene nación libre y soberano, constituido. Pero, nos quiere hacer creer que sigue en el poder de los europeos. Para entender, ahora, porque, hoy, sé lo que es la realidad del Paraguay. Ahora, como pequeño productor, lo ya está. En muchos años, en el trabajo tradicional, lo que es la tecnificación. Jamás, aún con la Oroja y Júga, ya para la Oroja, en el Vía, por hoy, porque en pequeñas fincas, a través de capacitación y formaciones, mejoramos bastante lo que es el suelo, la producción, y el beneficio que nos viene allá. Y acá, Ujama, que estamos a hacer el bolsillo de mí, ayer, como persona digna, que estamos a hacer mi vida digna, de familia, que estamos a hacer mi posible producción algún día. Como campesinos, estas veces, ayer, ya tratar como ignorantes de no saber las cosas, pero, sin embargo, podemos dar cátedras a la Unión Europea cómo producir acá en Paraguay, cómo producir, cómo trabajamos, el suelo, y manejamos, pero ahora, el cuayo, porque, principalmente, anteriormente, en forma tradicional, como organización, si hay algo de organización, de asociaciones productores, agrodanaderas, de los diseños de Dios, fue fundada en 2018, seis años, a través de la capacitación y formaciones, esta idea, va a aprender allá, de instituciones públicas y privadas, a los coamá, esa va a la que hubieron manejada. Entonces, con esta implementación, que nos quiere implementar la Unión Europea, Orero, que está aparte, no hay que, hay la paquete, el motivo, principalmente, de los huecos y títulos, y los, de más, trámites, los yapotas, y que a todos, van a llevarlo a vender, la Unión Europea, es inviable, principalmente, de los huecos y títulos, las gestiones, los huecos y los yapotas, hace tal, el porqué, yo soy un productor de 60 hectáreas, produzco 60 hectáreas, pero, más de 15 parcelas, de terreno, alquilado de mi vecino, y cómo voy a poder documentar todo, o sea, si no tiene títulos, no se puede hacer contratos, y las demás cosas, entonces, la preparación, y la inversión, que el Estado, o invertía con Regina, entonces, nos va a servir, lo que trata de los CAPES. Claro, porque, ahí viene el punto, Santiago, que yo quiero, y sobre el cual, yo estoy haciendo los hincapié, en la crítica, que hago en la radio, acá en la tele, por supuesto, y en las redes sociales, y es, el modelo, que nos está tratando, de imponer la Unión Europea, con el auxilio, de funcionarios paraguayos, estimado amigo, eso es importante, tenemos que saber, que funcionarios, de este gobierno, están comprometidos, con la Unión Europea, no con el pueblo paraguayo, entonces, ahí, Santiago, yo, si me permitís, quiero, plantear, dos pilares, de crítica, digamos, el primero, es que, efectivamente, el modelo europeo, estimado amigo, es un modelo, hiper regulado, y tuvimos, la, bendición divina, que el jueves, yo escribí mi artículo, hoy en ADC, sobre eso, el presidente de Francia, hizo un discurso, en la Sorbona, y que dijo, dijo, que está, Europa, muriendo, porque está, hiper regulada, y, los hipayos paraguayos, del gobierno paraguayo, que trabajan, para la Unión Europea, miran, para otro lado, cuando, uno de los jefes, de la Unión Europea, le dice, a la Unión Europea, señores, estamos muriendo, porque estamos, hiper regulados, pero ellos quieren, imponer acá, una hiper regulación, primer pilar, quiero tu valoración, sobre eso, y después digo, el segundo. Bueno, la sobre regulación, de la Unión Europea, es un hecho evidente, y lo tuvimos, sobre las manifestaciones, de los agricultores, europeos, a pesar de tener, una agricultura, con más de 360 mil, millones de euros, en subsidios, no pueden ellos, bajo esas condiciones, vivir, hay regulaciones, que son aplicadas, a la agricultura, pero son, regulaciones, acordadas, en el ámbito, multilateral, donde todos, nos ponemos de acuerdo, para regular, como vamos a comerciar, como vamos a producir, pero no, una imposición, unilateral, que nos quieren, imponer, en este momento, y en el artículo 1115, dice con claridad, en el artículo 30, en la reglamentación 1115, te dice, cooperación, para las reformas, jurídicas, que tenemos que hacer, o sea, tenemos que modificar, nuestra legislación, para adecuarnos, o sea, no es ninguna cooperación, para promover, el desarrollo del país, sino, es una cooperación, para que modifiquemos, nuestro ordenamiento jurídico, a los intereses de ellos, son muy elegantes, no, es, ellos van a pagar, y están pagando, a funcionarios paraguayos, para someternos, porque, eso que está en el artículo 30, y el 29, creo que es peor, y el 34, peor, este, estos artículos, estimados amigos, lo que hacen es, una sesión, de soberanía, lo que estaba diciendo, para mí, hace un ratito acá, eh, pero, nos vienen pues, a, eh, García Viedma, de vos estoy hablando, sin vergüenza, embajador de la Unión Europea, venía acá, a pontificar, como si fueras el procónsul, pero te vamos a dar, un dos, tres bifes todavía, retórico se entiende, este, a lo mejor ganás, porque acá, había sido que hay mucha gente, que trabaja para vos, pero, gratis, no te vas a ir, entonces, acá hay una cuestión, muy sencilla, Miguel de Santiago, y es, eso que vos decís, es la hiperregulación, es correcta, o sea, es correcto, pero, es una hiperregulación, que deposita, en la Unión Europea, la autoridad, la autoridad, regulatoria, y entonces, vienen acá, los cipayos, mediáticos, a, tratar de hacer creer, que, la, que el R1115, no dice lo que dice, yo la semana pasada, publiqué, el artículo 29, el artículo 30, y el artículo 34, para que no me puedan discutir, los cipayos paraguayos, que le mienten, al pueblo paraguayo, y a los agricultores paraguayos, acerca de lo que, la, 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 la reglamentación, 1115 dice, entonces, primer pilar, o sea, una hiperregulación, que genera, un costo burocrático gigante, así mismo, y que, además, tiene el impedimento, del derecho de propiedad, o sea, que en nuestro país, no está bien establecido todavía, y aquí viene el segundo, pilar, Santiago, y quiero también, tu opinión, el segundo pilar, del modelo de la Unión Europea, estimados amigos, es la concentración, de la riqueza, y la exclusión, de los pequeños, ese es, el modelo europeo, el modelo económico europeo, no es un modelo de mercado, es un modelo corporativo, los que quieren ver, lo que hacen, estos bandidos, badulakes, tienen que ver, lo que hacen en Ucrania, un pobre país en guerra, al que le están expropiando, para beneficio, de cuatro multinacionales, la tierra cultivable, pero no es solo, en Ucrania, Ucrania es el caso, más escandaloso, porque el pobre país, está en guerra, en Holanda, en Inglaterra, en Nueva Zelanda, en Canadá, en todas partes, están en lo mismo, y aquí se viene, este mismo proyecto, o sea, concentración, para quien, para Capro, te escucho, atentamente, bueno, la regulación, de la Unión Europea, lo que impone, como las regulaciones, como dijiste, hiperregulado, en el mejor de los casos, va a poder cumplir, aquel que está en mejores condiciones, o sea, un gran productor, el pequeño, queda absolutamente fuera, y va a suceder, lo que dijiste, concentración, de la riqueza, exclusión, y todo nuestro modelo, de desarrollo, que desde el año, desde el año 2000, aproximadamente, comenzó, hasta el 2020, que conseguimos, es que, reducir nuestros índices, de pobreza, mejorar nuestro producto interno bruto, mejorar las condiciones de vida, aumentar nuestra clase media, según todos los indicadores, del Banco Central, vamos a estar, tirándolos al tacho, como se dice, vulgarmente, por intereses, que no son los nuestros, y, quiero agregar una cosa, nomás, eh, ¿dónde están, los señores, de la oposición? ¿dónde están? ¿dónde está, el Partido Liberal Radical Auténtico? ¿el Frente Guasú? ¿dónde está Patria Querida? ¿dónde está Encuentro Nacional, para defender, a los verdaderos trabajadores paraguayos? No están, ¿saben dónde están? En la embajada, de la Unión Europea, y después, quieren que se les aplauda, y después, quieren que se les aplauda, pero, si son peores, que los otros, los que deberían, estar levantando, la bandera, la defensa, del pequeño productor paraguayo, en contra de los nazis, de la Unión Europea, son estos, pero no, están ahí todos, debajo de la pollera, de García Viedma, todos, todos, no hay excepciones, o hay, con mucho gusto, espero los nombres, ¿eh? Si les llama García Viedma, che, que tenemos un brindis, se hacen pipí, y cacá, para irse al brindis, del García Viedma, entonces, los productores paraguayos, están, a ellos mismos, porque, no los defiende el gobierno, y no los defiende la oposición, ¿qué estado de ánimo, te genera, este cuadro, yo sé, hay días que digo, ¿qué estado de ánimo, te puede generar, estos caminos? y te da impotencia, Enrique, porque estando en un país, que crees que es tu país, y estás jugando a tu contra, un país de tu, porque, Santiago, Peña, Santi Peña, durante su, campaña política, los primeros seis meses, o un año, o metas, a generar 500 mil empleos, pero, con esta, la implementación, de forma directa, el último censo, hay que 270 mil, pequeños productores, o hay que jajo, lo que es la agricultura, mecanizada lleva, son familias, entonces, multiplicado, por tres, como mínimo, de cada familia, voy, hasta el empleo, principalmente, porque, quedando sin, ¿cuándo va a llevar? ¿y dónde nos quedamos ahora? Con esta implementación, de ley, ¿qué va a pasar, nosotros? Tu propio país, entonces, cuando ya sea la realidad, como gremio, la coordinadora agrícola, como gremio, estoy como presidente, y los asociados, y los afiliados, ya quieren salir a la calle, ya quieren ir a la campaña, porque, no podemos esperar, porque, muchas cosas, se hacen a la escondida, y después, sale la luz, y no queremos llegar a eso, como por ejemplo, con la, oye, preparada, el equipo de trabajo, de la Unión Europea, Tomás, oye, trata, esto es un producto, primario, y, ¿quién lo hace, los productos primarios? los agricultores, jamás lo entendés, además, la han defendido, en el gobierno, o sea, representado, lo que es el ministro de agricultura, él tiene que encabezar, esta negociación, no un ministro de industria y comercio, que es lo que no va a entender, y al mismo tiempo, escuchar lo que es un gremio grande, lo que es la coordinadora agrícola, está creciendo, si no hay, si no hay casos favorables, a este pedido, de ceder, entonces, lo que estamos, no sé, pequeño y mediano, y grande, lleva, y la RP, a cuando representa realmente, según mi entender, no pasa de los 300, y son grandes productores,